que tal lo que yo sean todos bienvenidos a esta nueva gran aventura del canal porque nos vamos con todo aquí con esta hermosa música nos vamos ahora con lo que es donkey con tres es una de las sagas que estaba faltando donde nos vamos a ir en una hermosa aventura genialísima que yo quería compartir con ustedes hace mucho tiempo y ahora vamos a poder jugar aquí ya estamos entonces en el menú de seleccionar y lo primero que voy a hacer es compartirles un truquillo que me aprendí este truquillo me dice que voy a apretar en cualquiera de las casillas voy a ir a la primera voy a apretar l r r l r r l r y me va a abrir un menú para insertar códigos son diferentes códigos para diferentes cosas pero yo voy a ir con el más clásico que es escribir la palabra light y tengo la l vamos con la y nos vamos con la v pero esto super por aquí por aquí por aquí yo les voy a dejar por ahí anotados para que tengan todos los códigos hay uno que te encuentra todas las monedas hay uno que grabas solo yo prefiero usar de las vidas porque partimos con 50 vidas igual que en el top y con uno así que vamos a usar este código para tener 50 vidas al comienzo de la venta ya no eso eso significa que el código ha funcionado así que aquí vamos a ir con nuestra amiga y vamos a escribir aquí no más a ver nosotros ya sé que voy a escribir loco james y con eso estamos más que listos perfecto y vamos a comenzar nuestra hermosa aventura de donkey kong 3 vamos aquí vamos entonces vamos 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 ahí tenemos todo este juego yo mis tiempos lo pasé al 103 por ciento y vamos a ver si lo podemos lograr en esta ocasión así que va a ser una aventura bastante interesante pero aquí hay un sistema de banderitas muy bueno que nos va a ayudar a saber si hemos sacado todo o nos falta algo en alguna parte no sé para qué servía esta casita de atrás así que vamos a ir a mirar que hay aquí ya usamos moneditas para comprar cosas muy bien muy bien no tengo ninguna monedita así que vamos a continuar solamente nos vamos así no íbamos mira ahí estaban dos cositas había una ostra y una lupa que nos va a servir para otras cosas más adelante así que nos vamos a este nivel eso es ahí tenemos a nuestro amigo que nos va a ayudar con el primer botecito ahí viene Kenny que buena música me gusta me gusta me gusta me gusta vamos a ir entonces a un bote a motor no más y nos vamos con todo aquí está nuestro botecito 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 y aquí ya tenemos algo todavía no podemos pasar por las piedrecillas después vamos mejorando nuestro botecito y vamos a hacer diferentes cosas y aquí tenemos ya el primer truco no tiene nada pero tenemos una cueva donde tengo que usar los botones para liberar unos pajaritos oh me equivoqué jajaja vamos de nuevo vamos de nuevo hay que hacerlo ya no me equivoqué otra vez que inmenso vamos de nuevo tengo los botones aquí en el teclado del computador y no me manejo muy bien con ellos y ahora sí eso era como me pasó tanto ahí tenemos bailando a nix y kirikon con el primer pajarito muy bien muy bien ya tenemos un pajarito y nos vamos al primer punto de esta gran aventura aquí está lake orangatanga así que vamos con todo para allá primer nivel comenzamos y aquí ya partimos entonces vamos a cambiar de con qué botón cambiaba ahí está vamos a usar a ella y la vamos a tirar para arriba porque si no mal no recuerdo arriba encontrar una vida mire ya tengo las 50 vidas que les decía se dan cuenta funcionó el flujo y vamos a disfrutar el primer nivel de don tonto cada nivel tiene dos bonos como ese por ejemplo aquí tenemos que usar al kirik ahí me quedo ahí está porque si lo tiramos hacia arriba y cae boom ha roto y podemos sacar el primer bonus aquí se nos viene el famoso cong perfecto ya tenemos un cong no era muy difícil que digamos vamos a ver qué hacemos por allá arriba y otra vida te vas para arriba la tomas muy bien tenemos ahora eso fantástico este muchacho tiene una vida muy buena que cuesta un poco hacerla pero esa era genial creo que lo otro vamos a estar por abajo estas moneditas y ahí está el otro bono perfecto lo que ellos vamos muy bien 15 bananitas verdes que aparecen prácticamente hay una y otra otra eso es seguimos seguimos buscando las tumbas no más vamos vamos monitos que pueden sean loquillos sean loquillos todos los loquillos pueden encontrar moneditas es lo que digo yo aunque son bananes por ahí tenemos una monedita fantástico completado eso y se nos viene un elefantito ahí lo tenemos y nos da la letra G ahí me bajé ahí me bajé nos chupamos lo tenemos por aquí pum no se puede llevar el elefantito y nos dan unas moneditas de estas tenemos que hay ahí arriba más moneditas y bananas y superamos el primer nivel con la banderita celeste de Skiddy Kong ya este es el sistema de banderitas que le digo la banderita amarillita que está ahí significa que encontramos el Kong la bandera celeste o rosada dependiendo con el personaje que lo pasemos si está flameando así muy alto como ahora significa que encontramos los dos bonos a veces flamea menos y eso significa que nos falta uno y así tenemos que ir viendo así que nos vamos al siguiente nivel ya estos niveles son un poquito odiosos pero es el primero así que no es tan difícil oh debía haber rodado no importa nos lo devolvemos por si acaso si hubiera rodado hubiera matado a todos los ratoncitos muy bien sigamos 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 pum ratoncito abejas ya salieron las abejas abejas sierra esto de tirar los monitos ayuda mucho son es clave en este juego pero aquí no va a funcionar mucho así tenemos que cambiar vamos a que se agarre muy bien y nos vamos volando y ya tenemos 60 estrellas pero vamos vamos señorita tomela 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 muy bien ya tenemos otro bonus corre no más corre no más que nada te detenga muy bien tenemos aquí el punto de control agarramos esta cosa no alcance y mala suerte así para papá pam 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 y acá que tenemos ok para arriba para el lado fantástico fantástico lo estamos haciendo pero de manera increíble loquillos para acá hacia donde parece que para acá es el camino voy a levantar la abeja creo que para acá podría encontrar lo que es un ahí estaba el otro bono escondidito no más en la esquina así que vamos muy bien vamos a buscar la monedita vamos a buscar la monedita muy bien loquillos hemos logrado otra más vamos muy bien loquillos vamos vamos muy muy bien en este juegazo aca tiene que estar el nuestra otra cosa a ver y se va a complicar un poco porque viene la abeja falta el de acá todavía falta de acá y no sé dónde está aquí estaba este simpático porque hay que sacar esto esperarlo y tirarlo por arriba para que ya tenemos todo este se podía perder porque podías caer hacia acá después vamos a ir despacito para si encontramos pero ya sacamos los dos bonos y el de casi que este nivel ya está completado al 100% una vida bien y ahora está rosadita y con eso podemos decir también que hemos superado otro nivel aquí tenemos esta roca que nos sirve para guardar vamos a salvar y nos están dando nuestras estadísticas llevamos 5% del juego fantástico fantástico hay un pajarito y a la derecha también muy bien lo que yo nos vamos por aquí y si no me equivoco vamos a ver este tipo de acá a ver si nos da algo tiene un pajarito pero no tengo ningún ítem ese pajarito quizás después con algo mira se dieron cuenta mira revisemos bien al fondo tienes tiene ostras y cosas así en la primera casita que revisamos podríamos comprar una de esas cosas así que después más adelante se la dábamos y él nos regalaba el pajarito pero acá aparece muy bien muy bien vamos ahora pero no equivocarme tanto 1 2 3 4 y 5 ahora los vídeos otro pajarito liberado nomás me gusta este juego como disfruto este juego vamos 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 dixie mueve esa partita de monito nomás que nos vamos a un puentecito de nuevo ok tenemos que cambiar de personal que lanzamos aquí de hacia arriba perdona dixie y nos vamos ponemos muchachos aquí ya tenemos él se fue se fue se fue se fue se fue vamos a hacer de acá bien el de acá ha conseguido y hay que estar revisando muy bien porque te puedes encontrar por sus empresas debajo del agua por arriba del agua por todos lados Pecesito Un pez payaso Estos son pesados Con la O Y tenemos a nuestro pececito Amigo El clásico de clásico de todos los Donkey Kong Y otro bonus Seleccionar 30 Estrechitas Muy bien Y hacemos el pello para allá Y nos vamos a toda velocidad Y tenemos otra ponedita Fantástico, fantástico Creo que lo estamos haciendo de manera increíble Nos vieron más bananitas Saltamos por aquí Todo el medio Uy, lo voy a intentar por arriba más ¡Opase! Se estuvo De extremo Pensé que había fallado también Vamos para abajo Nos vamos por arriba Uno Dos Tenemos la N Y aquí se nos viene algo complicado Ay, 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 se nos viene algo complicado Aquí porque tenemos que tratar de hacer No, no pude, no pude, no pude No pude, no pude, no pude, ¿por qué no pude? Por un demonio Lo que faltaba Perfecto, loquillos Aquí estamos entonces Para hacer esta parte que nos va a costar Un poquito, pero la vamos a lograr Porque va a estar un poquito difícil Así que ahí vamos a ver cómo lo hacemos Así que ahí vamos Oh, no pudimos Vamos a ver qué pasa Y ahí está Lo hemos logrado, hemos llegado y lo hemos hecho Ya tenemos este bonus que nos va a ayudar bastante Ah, pero quedamos aquí mismo Vamos a intentarlo de nuevo Vamos a intentarlo de nuevo Muy bien Otro bonus más Y me tiré al agua sin querer Eso de hacerlo saltando es un poquito difícil Pero se puede Pececito, pececito No te vayas a matar Tenemos la letra G ahí Otra vida Pasamos por abajo Tenemos esto otra vez Mira, ahí está roto Eso significa que si tiramos a nuestro amigazo Algo va a salir Ah, sacamos una vida oculta Fantástico, loquillos Vamos muy bien Vamos de manera increíble Así que vamos ahora a esta parte de la nieve A ver qué pasa Hemos pasado por muchas zonas diferentes En el primer mundo Eso lo hace bastante simpático Una como patina Y otro Dejemos las banalitas ahí nomás Pum, pum, pum Pum, pum Salve Como patina Hay una risa Hay que estar muy atento Para encontrar los bonus No se nos vayan a pasar Fantástico, fantástico, fantástico Ahí tenemos uno Como helicóptero Muy bien, muy bien, loquillos Hay que matarlos a todos de nuevo Ah, me caí, me pegó Y pum, me mató Vamos otra vez para atrás Ahí está Hay que hacerlos todos Al menos ese es mi estilo de juego Ahí sí Ahí sí, loquillos Moneditas, moneditas Sal de aquí, Rosadín Ya estamos en la mitad del nivel Fantástico Está faltando un bonus Y este muchacho de acá Es fácil de sacar Después hay unos que son un poquito más difíciles Muy bien, muy bien Volamos como helicóptero ¿Dónde estás, bonus? A lo mejor está arriba Mira, casi me lo paso Vamos a encontrar esta cosa entonces Muy bien, muy bien Que felicidad Oh, sí Muy bien, hemos sacado todo lo de este nivel Así que ahora simplemente podemos correr E irnos al infinito nomás Y pasarlo rápidamente Bueno, no tan rápidamente Porque me voy a matar Cuidado, cabezón Cuidado, cabezón No me vaya a salir una sorpresita por aquí Aquí no hay nada Muchas gracias, Freddy Que pasamos Otro nivel más Ya falta poco Ya falta poco Oh, y este está oscuro Este está oscuro No lo recordaba Acá ven niveles oscuros Oh, sí Oh, el elefantito de nuevo Ahora somos elefantitos por todo el nivel Aquí tenemos una lucecita Muy bien Estar atento Porque se nos puede pasar Tenemos eso Salió otro Así que puede haber algo acá Es genial cuando Podemos tomar agüita Con el elefantito Ah, se asusta con los ratones Se me había olvidado A ver, a lo mejor ahí hay un bonus Así que voy a buscar esto de nuevo Se asusta con el ratón El elefantito No hay nada Ah, había una vida oculta Ok Qué interesante Eso de asustarse No lo recordaba Tenemos la letra Oh Oh Oh, 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 oh Me mató, me mató, me mató Me va a matar, me va a matar ¿Y ahora qué hago? Tengo que esperar que la luz se vaya para allá Ahora Pum Ahí sí La mitad del nivel Y no encontré bonus No encontré bonus En la mitad del nivel Eso no está bien Me voy a llevar esto Porque podría haber algo acá Perfecto Muy bien Ya tenemos el de Kalmenos Y nos están faltando los dos bolos Puede ser que estén los dos en esta parte Pero Yo creo que se me fue el primero Ah, me caí Ahí atrás no se ve nada Uh, la abeja roja es inmortal Vamos otra vez Tengo que ir con esto Sí o sí Porque está un ratoncito al otro lado Y se me va a asustar Y se me va a asustar el elefantín Vamos a ver qué pasa entonces Perfecto Ay, di un salto muy corto Vamos con cuidado Vamos con cuidado Elefantito Andando por aquí Una monedita oculta nada más Ay, medio salto ese Epa Tenemos la N Mira esto Qué buena Qué buena esa Me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado Y dónde tenemos los bonus Dónde están los bonus Acá hay algo Tenemos un bonus Eso es Bien Hemos encontrado un bonus Está faltando otro Ahí lo vamos a buscar Ay Pasa Qué gran elefantito Lo hizo muy bien Yo le daría A la venta Ahí me duele mucho Me puse nervioso Y me Me ha roto mi barril El oro Ha roto de nuevo Hacemos una Vamos a ir con un poquito De seguridad Y tenemos la otra Bien Tenemos El Kong Ay Se fueron los dos Me dio una monedita Y Nos faltó un bonus Eso significa Lo que ellos Que tenemos que volver Al nivel Y sacar el bonus Que nos falta Si no encuentro la banderita Miren La banderita rosada No está tan alta Como la azul Del otro lado Eso significa Que falta un bonus Así que lo vamos A buscar rápidamente Y aquí voy a hacer Un pequeño corte Después Para ver Solamente la parte Del bonus Que nos faltaba Fantástico Fantástico Volvemos a llegar A la mitad del nivel Y Aquí debería estar el bonus Justo pasado A la mitad del nivel Creo que aquí Debe estar el bonus Que nos faltaba Necesito un barril Matar esa abeja Y debería salir el bonus ¡Pum! Ahí estaba Loquillos Ya hemos sacado El bonus Que nos faltaba Ahora hay que Superar el nivel No había olvidado Podríamos hacer eso Ahí está Tenemos la monedita Y con eso Ya Ya hemos superado El nivel Con todos Sus bonos Lo único que voy a hacer Ahora es apretar Start Y select Para volver al menú principal Y ahí tenemos entonces Ahora la banderita Que está completa Porque ya sacamos El bonus Que nos faltaba Esto es un circo Que sirve para que nos den Boneditas Pero Vamos Vamos a jugar A ver Vamos a jugar una Carrera de 25 Cara a cara A ver Que es eso Si es de preguntas Y respuestas No creo que gane Porque Ah no es que es de tirar Tirar pelotitas A ver Si es lo que vamos a hacer Vamos 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 No más Acordame como era Con que botón Con que botón Eso es Eso es Eso es Ay fallé Dale dale Oh Me ha ganado Dios que rápido Lo hacemos de nuevo Un intento más A ver que pasa Vamos Vamos Ah igual me dio algo Vamos Muy bien Otro intento Otro intento Dame otro intento Ah me saco Ya pero igual Vamos a hacer otro intento Porque me pareció simpático Quizás puedo apretar El botón de correr rápido Y me puedo mover más rápido Porque estaba apretando Si parece que se puede Pero ahí le quedan encima A mi no Me ganó de nuevo Le quedaron todos los Los puntitos Ah que mala suerte Loquillos Ya no importa Fue simpático Y estuvo bien Pero como dicen Por ahí La tercera Es la benzina Quiero hacer otra vez Vamos Como vamos a perder de nuevo Ya nos ganó dos veces Pegamos uno Pegamos otro No alcanzamos ese No alcanzamos ese Pegamos 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 Ahora si Loquillos Que afortunados fuimos Teníamos que ganar una Podría de cuáles Algunas moneditas Que perdon muchas Bien Ya recuperamos Las moneditas que perdimos Y nos vamos contentos Muy bien Loquillos Ya tenemos Todos los niveles Superados al 100% Y eso me gusta mucho Ahora nos vamos Al boss Al gran boss Vamos a ver Que tenemos aquí Creo que era un Barril gigante Ahí está Pum Pum Dice Y Ah Lo damos vuelta Lo tomamos Y que se lo coma No se lo comió Dice Si no se lo come Me va a botar Pero Debo que darle Indiex Ahí está Y saldrá un eructo Pum Mira Pum Eso es Eso es Qué clásico Este juego es hermoso Vamos Vamos Cae 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 Pum Bien Uno más Lo derrotamos Perfecto Loquillos Es tan fácil Como el árbol Del Quiru Oh Pensé que había quedado Un cortecito Otra monedita Más Loquillos Y ya hemos superado El primer nivel Wow Yo creo que estuvo genial Mira Se va con un cañón Nomás Para afuera Hemos superado Lake Orangatanga Un nivel Muy bonito Y Nos estaría Correspondiendo Ahora Jugar Crenwood Forex Este será Un nivel Para un siguiente Video Espero que lo hayan Disfrutado Yo me lo pasé Genial Jugando estos niveles Para ustedes Creo que estuvieron Bastante entretenidos Y superamos El primer mundo Al 100% Hay que ir así Porque hay un mundo Secreto Que necesitamos Todas estas monedas Yo ya me empiezo A despedir Espero que lo hayan Pasado Fantástico No se olviden De comentar Compartir Dejarle sus grandes Likes Pulgar arriba Y todo lo demás Son los mejores Likes Mi nombre es Gerardo El Loco Gerard Y esto ha sido El Loco Gerard Games Adiós Cerrar Es Emerald www Terima